Al mirar tu lindos rojo, mirar tu lindas formas, yo me di un ancha de la... Y a saber que no me quiere, mirar que me la estrella, yo me di un ancha de la... Cuando pasas caminando, debajo las manzanas, yo grito... ¡Eita! ¡Ciavela! Más después, con el hermano, y tu mamá, y tu papá, y me dicen... ¡Ay, Chiavela! ¡Ciavela! 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 Más después, con el hermano, y tu mamá, y tu mamá... Y el señor me contemplo, y te digo... ¡Aaah! ¡Ciavela! ¡Ciavela! ¿Cómo te llamas? Brian Muñoz ¿Cuántos años tienes? Tengo 11 años ¿Qué te trajo aquí? ¿Cuál es tu pasión? ¿Qué te motiva para cantar? Pues mi familia, todo el mundo y mis fans ¡Qué bueno tus fans! Ya tienes fans, ¿eh? Oye, Brian, creo que cantaste súper lindo Discúlpame si no me di la vuelta Pero ya en mi equipo tengo muchos participantes Que se parecen un poquito a tu voz Y no me gustaría desperdiciar la oportunidad Yo también ya tengo... De hecho, yo soy el que tiene más alumnos de este género Eso es lo que dice, ¿eh? Pero no es cierto, ¿eh? Y me gustó tu interpretación Hubo detallitos, ¿no? Que es normal Creo que vas a tener un excelente, excelente coach Prince Brian, Brian te llamas, ¿no? Gracias Brian Sí Bueno, yo pienso que Roberto y Paulina cometieron un error Es verdad En no dar el botón Pienso que... Sí, dicen que tienen ya chicos como tú en su equipo Pero yo pienso que no Yo pienso que tú eres especial Que eres una estrella Y creo que conmigo vas a ganar Gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!